¿Sabes qué tienen en común todas estas personas? Cuando había bajado 10 libras, yo dije, yo quiero bajar 30. Y un miembro de mi familia, que no voy a decir quién, me dijo 30 es mucho, a lo mejor bajé 20. Eso fue hace 70 libras. Yo me cambié hasta la vida. Créeme, ahora disfruto más. No me guardo nada. Vivo el día a día. Si hay que salir un miércoles, hago un miércoles. Desde mi embarazo empecé a subir. No podía bajar por más dietas raras que hiciera o bajaba, pero lo volví a dobletear. Tener es poder y más que estábamos de la mano con ustedes. Le agradezco porque ahora está sano, está bien, su corazón está perfecto, que antes no lo estaba. Realmente les agradezco que me hayan devuelto al hombre con el que me casé, que estaba tan sano y tan maravilloso. El nivel de energía que tengo es increíble. Ahora me siento una persona muchísimo más estable y más alegre. Y yo siempre voy a estar agradecida con ustedes. Me decían, ¿qué estás haciendo? Está más claro, está más focal. Y ya está hecho, súper contento. La energía la sentí mejor. Estaba sintiendo más alerta, me estaba sintiendo menos inflamada, me estaba sintiendo más activa. He logrado perder 30 libras como tal, de las cuales las 30 libras he ganado 8 de músculo. He bajado también bastante en tallas, tanto de camisas como de pantalones, incluso hasta de zapatos. No he tenido para nada restricción porque más bien me ha dicho, este es tu plan de trabajo y mira, acóplalo. De pronto este alimento no te gusta, te gusta el acá, pero eso no ha infringido en que yo me prive de comer algo que realmente sí me gusta y que no me haga daño y que esté encaminado con mi plan. Y eso es lo que lo hace divertido. Yo sentía que me había descuidado y llegué a pesar 183. Toda la gente me decía, uy, que descuidado, no eras así o aquí. Siempre sobra alguien que te quiera decir cosas negativas. Sin embargo, cada vez me siento muchísimo mejor. El cambio es notorio. La gente me dice, bajaste de peso, pero no solo. El rostro se te ve mejor, la piel se te ve mejor, no estás lácida. Cambiar tu estilo de vida te hace sentir mucho mejor, te hace ver la vida diferente. Y yo me siento bien saludable, me siento con energía. Todo el día paso con energía. Hagamos una breve pausa para compartirte algo especial. Presentamos la última promo del año, un paquete con un 45% de descuento para ayudarte a ser la mejor versión de ti. Recibe un plan nutricional personalizado, rutinas de ejercicios, acceso 24-7 a nutricionistas certificados y mucho más. Todo al alcance de tu mano, en cualquier momento. Actúa rápido. La oferta es válida solo hasta hoy, 27 de septiembre. No dejes escapar la oportunidad de conseguir tu paquete ahora. Transforma tu vida hoy. Te dejo el link en la descripción. Cuando ya empiezas a bajar el peso, aparte de la autoestima, empiezas a subir, el 7 es más saludable. Puedes jugar tres sets de tenis sin problema. Vean el resultado. Cuenta de que el sentirse saludable es algo que no tiene precio. Yo estoy feliz porque sí se me fueron mucho los dolores de la artritis. Tengo amigas y me preguntan, ¿qué hiciste? Y yo le digo, nada más comiendo, comiendo rico, comiendo sano. Para mí es magnífico sentirme con más fuerza, verme un poco más definido y mantener el peso. O sea, yo lo encuentro fantástico. Fui con una mentalidad y ahora ya tengo otra. Que cambió mi manera de pensar también. Que yo fui para cambiar mi físico, pero mi mente ha cambiado. Pero ir con ustedes ha sido un cambio externo, interno, mental, espiritual, sentimental, de todo. Y me ha dicho, Carlos, hace como siete meses atrás eras una pelotita, ahora estás en un regio. Yo mi cara me la veía así. Yo puedo mostrarte fotos de así. Nada más o menos 20 días donde la cara se me veía hinchada. Los pies están hinchados. Pero cuando cogí su método, fue como que podían un globito y lo despinchar. Yo en los primeros 15 días, vi 15 libras medio. Con ese tipo de resultados, yo quería todo. Todos los objetivos que tenía en mente, los he logrado con la ayuda de ustedes. Es algo que yo nunca pensé que hubiera alcanzado. Para mí ha sido un cambio en mi estilo de vida. Físicamente me siento muy saludable. No tengo problemas estomacales, ni hinchazón, ni ese tipo de cosas que siempre, constantemente yo vivía. Con el poder descansar, el poder dormir, me siento mentalmente mucho más ágil. Puedo utilizar tallas más pequeñas. No tengo inconvenientes ya con mi columna. Puedo estar mucho tiempo de pie, que ya no me afecta. Yo nunca me morí de hambre. Siempre estuve saciada con las dietas que Andrea me daba. Con el tipo de comida que me decía que podía comer y que me enseñó a comer. ¿Lograste ver qué es lo que tienen en común? Sencillo, entraron a un paquete con nosotros. Y no olvides que tú también puedes separar una cita con nosotros llamando al más 593 98 96 55 83 1 o ingresando a adrianyepes.com